Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a Physiobox. En este vídeo vas a encontrar una sesión de movilidad específica para el 23.2. Puedes verla a partir de este minuto que te dejo aquí, de este vídeo. Pero me gusta, tengo ganas de hacer algo diferente, así que voy a convertir este vídeo en un videoblog. Te voy a llevar al box donde entrenamos aquí en Phuket, Tailandia. Vas a pasar el día con nosotros, así que si te apetece ver algo más que la sesión de movilidad para el Open, quédate aquí con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días chicos, feliz viernes. Vamos a ver qué ha salido en el Open, porque lo han anunciado esta noche a las 3 de la mañana. Vale, un round de 15 minutos, 5 pulpit pull up, 10 shadow runs, todo el mundo decía que iban a salir los 10 shadow runs. ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Y de seguido un RM de thrusters! ¡Dios santo! Desagradable, muy desagradable. ¿Tienes ganas de hacer el World del Open? Después de lo que pasa con el 23.1, se me ha quitado las ganas. No sirve, no sirve para nada. ¡Muy amor! Sirve por el hecho de hacerlo, ¿no? La verdad es que esa es mi competidia. ¿Sabes qué? Estoy... All in. All nothing. La última vez que busqué un RM de thrusters creo que fue en 2018 o 2017. 2017, o sea que no tengo ni idea de lo que puedo sacar en un RM de thrusters. Y tengo ganas de probar. Yo sí tengo ganas de hacer este, ¿what? Volpit pull up para no ser desagradables, sé que son horribles. Y los shadow runs para no ser un paseíto. Voy tranquila. Y luego el thrusters. Está guay, yo tengo ganas. Vamos, lo prefiero infinitamente a que hubiese usadoов. Vosión, pulpy Vosión, pulver. Keeping pull ups, si es tu bar. Me parecen muy guay. Y eso. Tengo muchas gracias. Vámonos. La última vez que nos visteis, teníamos una moto peor. Ahora hemos upgraded nuestra motorbike. Y estaba muchísimo mejor. Me pondré comparación. Tú ya te sientes más seguro con la moto. ¿Guardamos esto en el maletero? Bien. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que calentar muy bien tobillos, parece mentira, pero tobillos por el impacto en la bajada del vultipular, cadena posterior y cintura escabular, tanto para el overhead como para el front rack. Y, of course, la sentadilla. La sentadilla la vamos a preparar muy bien con la movilidad de los tobillos y de las rodillas. Vamos a por ello. Vamos a empezar por la movilidad del tobillo. Apoya el pie delante de ti, rodilla flexionada y ve avanzando esa rodilla en línea con los dedos de los pies haciendo pequeños balanceos. Asegúrate de que la rodilla avance siempre en línea con los dedos del pie. Vamos a hacer 10 repeticiones con un tobillo y 10 repeticiones con el otro. Si no estás cómodo en esta posición, no te preocupes, cámbiate de posición e incluso coloca el pie encima de un cajón. Vale, no te preocupes por la flexión de la cadera. Aquí nos centramos en tobillo y en rodilla. Muy bien. Vamos a cambiar de ejercicio y ahora vamos allá con unas muñecas. Simplemente desde cuadrupedia, apoya las manos en el suelo y vamos a llevar los hombros hacia los dedos de las manos. Para trabajar bien esa extensión de muñeca que nos va a ser tan importante tanto en los burpees como en la posición del front rack en los thrusters. Haz pequeños balanceos, siempre sin dolor, pero intenta llegar a un final de rango que para ti sea ligeramente incómodo. 10 repeticiones y vamos a cambiar. Seguimos en cuadrupedia y ahora vamos a colocarnos sobre los dedos de los pies y vamos a trabajar la flexión de la rodilla. Vamos a hacerlo de manera activa, llevamos el culo de arriba hacia los talones, haciendo 10 repeticiones. De esta manera estamos trabajando tanto la flexión de la cadera como la flexión de la rodilla y del tobillo, que vamos a necesitar en esa sentadilla, mientras cargamos también sobre muñecas y cintura, escaplas. Llega hasta tu final de rango para asegurarnos de estimular todas esas articulaciones. Cambiamos de ejercicio y ahora vamos a trabajar un poquito más la cadera y la cadena posterior para todos esos shuttle runs y para esos burpees. Vamos a una posición de zancada profunda y desde ahí llevamos el culo atrás y dedos de los pies hacia arriba para trabajar esa cadena posterior. Vamos a hacer 10 repeticiones por cada pierna. Vamos a hacer 10 repeticiones por cada pierna. Muy bien Cambiamos de pierna Y desde ahí Ve a esa zancada profunda Manos al suelo Y lleva el culo atrás Intentando acercar como el ombligo Hacia el muslo Y llevando ligeramente los dedos de los pies Hacia arriba Para trabajar esa cadena posterior No te preocupes si la rodilla No se extiende del todo ¿Vale? No pasa absolutamente nada Tampoco vamos a hacer aquí un estiramiento pasivo Ya que lo único que estamos haciendo Es llevar nuestras articulaciones Al máximo rango que ya tenemos ¿Vale? De una manera activa Para activar Activa para activar toda esa Propiocepción Y que realmente podamos utilizar Esos rangos de movimiento Durante el God Muy bien Cambiamos de ejercicio Vamos a ponernos de pie Manos al suelo Y vamos a ir hasta La posición De plancha Desde ahí llevamos La cabeza entre las manos Y volvemos a subir Este ejercicio Nos permite trabajar Tanto cadena posterior Como la movilidad torácica Como la movilidad de los miembros superiores Para Para encajar bien esa barra En el thraster Y para llevar Los hombros bien arriba En los pull ups Que tenemos que hacer Aunque en realidad El entrenamiento de hoy Tampoco exija Una movilidad Espectacular Así que es importante Que hayamos pasado Por todos esos rangos de movimiento Para que optimicemos Nuestro rendimiento Para que nos sintamos bien Y para Que nuestro cuerpo Realmente rinda Todo lo que puede rendir Vamos a terminar Con esas 10 repeticiones Siente bien esos isquios Avanza hacia adelante Y mete la cabeza bien Entre los hombros Y vuelve atrás Última repetición Avanzamos a plancha Cabeza entre los brazos Y arriba Para el siguiente Vas a coger una pica La vamos a colocar detrás De manera cruzada Por detrás de la espalda Y vamos a trabajar La posición de front rack De manera activa Quiero que agarres fuerte esa pica Y eleves el codo Hacia arriba De manera activa ¿Vale? Porque idealmente queremos que En esa posición de front rack Tus codos estén bien elevados Que estén bien activos Así que esa Es la activación muscular Que estamos buscando Esa rotación externa del hombro Para llevar Nuestro codo Bien arriba En los thrusters Cambiamos de brazo Y repetimos Lo mismo Con el brazo contrario Asegúrate de agarrar fuerte la pica ¿Vale? Para que el movimiento Se produzca en el hombro No se produce en el codo Ni se produce en la muñeca Se produce en el hombro Con esa Rotación externa Muy bien Cambiamos de ejercicio Y ahora vamos a utilizar Un med ball Nos vamos a sentar encima Y con la pica Vamos a trabajar Ese press estricto Vamos a utilizar El agarre Que utilizaremos En el thruster Y manteniendo El tronco Vertical Y la posición De los miembros inferiores Lo más similar A nuestra sentadilla Con el talón Cerca Del balón Vamos a realizar Ese press estricto Llevando esa pica Vertical Los codos Se mueven Por delante Hasta que se extienden Completamente Y se dibuja Esa línea vertical Por encima De la cabeza Controla el movimiento Asegúrate De que tu tronco Se mantiene fijo Y que extiendes Los codos Por completo Arriba del todo Y ahora vamos Con el último ejercicio Un disco Llegamos al frente Bajamos a sentadilla Llegamos el disco Por encima de la cabeza O todo lo que podamos Y volvemos A levantarnos Baja a sentadilla Disco por encima de la cabeza Con esos codos Extendidos Vuelve hacia adelante Y te levantas De esta manera Estamos trabajando Tanto la Movilidad del tobillo De la rodilla De la cadera Tanto la movilidad De la columna De los hombros La activación escapular La activación glútea Y estamos trabajando Esa buena verticalidad Para la posición De el thruster Este ejercicio Es buenísimo Porque es extremadamente Completo Nos obliga a trabajar La movilidad De todo el cuerpo Pero gracias A que el disco Pesa un poquito 5 kilos Nos ayuda realmente Porque nos exige El hecho De estar Bien activos En todas Esas posiciones Y Buscar La máxima Activación En todos Esos Rangos de movimiento Que tan importante Es Para que La movilidad Y los rangos De movimiento Que ya tenemos Podamos utilizarlos De una manera Eficiente Bueno chicos Pues hacer la movilidad Pasadlo muy bien En el WOT Es un WOT divertido ¿Verdad? Es un WOT divertido Es un WOT Amigos del WOT El WOT El WOT El BOX El BOX Nos hacemos un tour Del BOX En el que estamos Y os contamos Una pequeña Anécdota Que nos ha pasado No es muy guay Vale Este es el BOX Se llama Crossfit Siam Crossfit Siam 31 Y en la parte de atrás De todo el recinto Es donde se encuentra El BOX De Crossfit Entonces aquí Está el BOX Un sitio aquí afuera Para hacer un espeje Empuje Tirón De rueda En los baños Y aquí tienen también Alojamientos Para que la gente Se pueda quedar Quedar aquí A dormir Y tienen su piscinita Este es el parking De motos Entonces nada La verdad es que el BOX Es bastante sencillo Porque es únicamente Bueno pues la salga Como de entrenamiento Que hay Unos racks Un par de GHDs Y aquí tiene Otro rack con anillas Y luego en la parte De aquí atrás Es donde hay como Un cuartito Donde está guardado Todo el material Desde bicicletas Hasta el reno Mancuernas Disco de gomas Que te ves Todo Todo está guardado De esta parte Entonces lo Vamos de ahí Entonces el El truco que tiene Este recinto Es que no es En sí Un recinto De BOX De crossfit Sino que es Un centro De entrenamiento De MMA Y de Muay Thai También Dan clases de grappling De Brazilian Jiu Jitsu Entonces es una pena Que esto esté cerrado Pero si lo podéis ver Desde aquí Pero esto es Una zona como de No se ve De entrenamiento De Pues de Muay Thai De MMA Tiene una gran sala Y aquí seguimos Caminando Hasta la entrada De hecho El centro Se llama Buket Fight Club Ese es el nombre El centro Aquí hay más Alojamientos Para que se queden A vivir aquí Y a dormir Los luchadores Y esta es una La estructura Que está a la entrada Esta es la entrada Y que hay una especie De cafetería Y dispensario Y de dispensario Vamos a enseñarlo Aquí está el parking De la entrada Con su Con su templo Y todos los negocios En Tailandia Tienen un templo Que se pone Pues que sea Como protección Y para pedir Cosas buenas Esta es la recepción Y aquí está Pues el dispensario Y la cafetería Y cuando digo dispensario Tienen zona de fumar Tienen zona de fumar Marihuana Porque ahora es legal En Tailandia Que eres otra pequeña Pero es legal Hi Hi How can I help you guys? We're just looking Go ahead Mira Este está muy guapo Y nada Y puedes llevar Y Y con gaso Y ya fumar Y por supuesto También tienes Aceite balls Snacks Café Routine shakes Smoothies Te Lo que tú quieras Este está muy guay Y aquí pues Puedes elegir Lo que Lo que quieras Madre mía Si los boxes De café tuvieran Están en el baño Capicumca Thank you You're welcome Aquí tienen Su zona específica De Aquí tienen Su zona específica De Entrenamiento De Muay Thai Aquí en ese cartel Se ve todo lo que tienen Tu quieres Tideclap Con la Muay Thai El MMA El reseño Los niños Super niños Y El coffee shop Y este es Esto es CrossFit Chiam Y Phuket Phai Tab Ahora el centro Una pasada El centro es una pasada Y el problema Que hemos tenido Es que Bueno La semana pasada Pues en el 23.1 Del Open Nosotros Metimos Nuestros Resultados Como se hace siempre En CrossFit.com Y aparecía Para poder introducir Como que habías Entrenado En CrossFit Chiam En CrossFit Chiam 31 Que es el nombre Por el cual están afiliados Pero luego resulta Que cuando nos ponemos A hablar con el entrenador De aquí Nos dice Que él no No tiene acceso Para validarnos Sus resultados Que Que va a preguntar Pero que no sabe Pero que no sabe Realmente Quién es el que Gestiona El afiliado De CrossFit Chiam Y se quedó Todo así Un poco En el aire Así que Nuestro resultado Del 23.1 No está validado No es que se quedase En el aire Al final es que Cuando investigamos Hemos descubierto Que aquí El CrossFit Es como El El primo tonto Aquí lo que realmente El negocio aquí Realmente Es el MMA Y el Y el Y el Muay Thai Y tienen El CrossFit Bastante abandonado Al punto en el que La entrenadora Que tenían Del Head Coach Se fue hace un par de semanas Seguramente Dejen de estar afiliados En breve Y bueno Pues eso No tratan El CrossFit Con el cuidado Que Que estaría Que molaría Que él tratase Así que nada No hemos podido No han validado Nuestros resultados Y Y nada No estamos en el Leader Pero bueno Lo importante Es tener tu resultado Para ti Lo importante es Participar Lo importante es Participar Y que más da el resultado Pero es una pena Porque no podemos No tenemos ese recuerdo No vamos a poder Compararlo con otros años Que se yo Para algo te apuntas Al Open Y pagas el curso De jueces Pero bueno Eso que hay Y ahora Vamos a llevaros Nuestro sitio Favorito Donde comer Aquí En Phuket En una calle Que se llama The Fitness Y Y con huevo ¿no? con huevo y cerdo vamos a probar muy buenísimo es más tan deep fried pero madre mía Pero en Maldiño no se cocinan esto. Buen apetit. Gracias, Martín. Gracias, sir. Have a nice day. See you. See you tomorrow. See you tomorrow.